Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser. ¿Qué más? Y proverbios, qué tremendo lo que vamos a aprender hoy. ¿Quién como nosotros, hermano? Una iglesia que te enseña la Biblia. Qué bendición. A ver, que arranque el hermano, el primero. El doctor Ariel, mira, qué privilegio, qué bendición. Doctor, mira, agua y todo, yo tengo el cabrón. ¿Qué más? Sí, amor de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Buenas noches, hermanos. Saludo con la paz del Señor. Bien, para los que no me conocen, mi nombre es Ariel Pérez. Es que ya hermosa mujer es mi prometida. Llevo aquí, ¿no? Y bueno, hablando de proverbios, esta semana el pastor me entregó un... Ah, bueno, yo soy médico. Me egresé hace dos años en la Facultad de Medicina. Tengo 27 años y bueno, hoy tengo la gracia y la dicha de poder compartir con ustedes un libro fantástico. Un libro realmente muy peculiar y demasiado versátil. Hay demasiados tesoros, demasiadas perlas en este libro. Y bueno, como el tiempo apremia, quiero desarrollar ya The One. Cuando uno hace un estudio, o sea, una investigación científica o una tesis, o de repente una metodología científica, siempre va a encontrar en una revisión bibliográfica o en una revisión científica palabras claves del tema el cual está investigando. Esa misma metodología hoy quiero transpolar a lo que es proverbios, palabras claves en proverbios. Quizás la palabra clave más importante que encontramos en proverbios es la palabra sabiduría. Otra palabra clave que podemos encontrar en proverbios es la palabra conocimiento, temor, mandamiento, consejo, enseñanzas, lengua, necedad, insensatez. ¿Qué significa esto? Que cuando encontramos esta palabra en este libro tan peculiar, significa que algo importante va a acontecer en ese capítulo, en ese verso. Proverbios puede hacernos ver las cosas que la mayoría de las personas no pueden ver. Es decir, proverbios hace un zoom. Cuando nosotros queremos ver una imagen y sus particularidades a detalle, hacemos zoom, ¿verdad? Bueno, así también hace proverbios. Es como una lupa, tanto en las cosas cotidianas como en las cosas no cotidianas de la vida. Proverbios también expone una fuerza, entre comillas, invisible, que nadie puede ver. Así como la ley de la inercia, como la ley de la gravedad, como el electromagnetismo, así también proverbios expone una fuerza, entre comillas, que está allí. Nadie puede ver, pero afecta absolutamente todo. Y en ese sentido me refiero a la sabiduría. Y la sabiduría es un atributo de Dios que Él mismo utilizó para crear y entretejer el macrocosmo, el microcosmo, todo cuanto existe. La partícula subatómica, desde los átomos, los genes que expresa nuestra célula para determinar quiénes somos físicamente, hasta la galaxia más lejana y el universo no conocido. Todo eso utilizó, o sea, el Señor utilizó la sabiduría para crear todo eso. Ahora bien, como todos, tomamos decisiones constantemente, desde las más triviales, como qué ropa voy a vestir para irme al culto, qué calzado me voy a poner para irme al culto, o hasta las decisiones más trascendentales, como voy a renunciar a un trabajo, o voy a aceptar un trabajo, porque eso realmente es una decisión trascendental que va a determinar nuestro futuro y nuestra manera de vivir más adelante. Entonces, Proverbio, en este sentido, lo que hace es trazarnos la línea y hacernos ver la causa y el efecto de esas decisiones, ya sean que estas decisiones sean malas o estas decisiones sean buenas, ya sean que sean justas o injustas. Y las consecuencias de esto nadie puede evitar. Así como la ley de la gravedad, cuando alguien tira un objeto, cae a 9,8 metros por segundo, así también son las consecuencias de nuestras decisiones, pueden ser buenas o malas, pero indefectiblemente va a tener una consecuencia, a veces son reversibles y a veces ya irreversibles lastimosamente. Y bueno, Dios dispuso de la sabiduría al hombre, le dio de sabiduría cuando le creó, le dio esa sabiduría también para que pueda tomar decisiones sabias, decisiones justas y buenas. Pero bueno, como sabrán, después de la caída, las decisiones fueron perturbándose. Ahora bien, yo quiero hablar de cinco temas en particular, de qué significa Proverbios, quién escribió, el género literario, cuál es la idea principal y cuál es la razón y el propósito de este libro. Primero, ¿qué significa Proverbios? Proverbios es una traducción de una palabra hebrea, michley, la verdad no sé si se pronuncia así, pero en mi español mal hablado suena michley, cuya raíz significa ser como semejante, paralelo, lo que sugiere que la enseñanza de un proverbio a menudo se basa sobre una comparación o un contraste. No sé si se dieron cuenta, pero en toda esta serie de prédicas que el Pastor Emilio estuvo dando en estos meses sobre el matrimonio, sobre el noviazgo, sobre el divorcio, siempre estuvieron condimentadas con proverbios, ¿verdad? Porque en cada una de ellas él estaba dando una guía de la conducta moral y espiritual de forma eficaz. Y eso es lo que hace Proverbios básicamente, es una declaración breve que comunica una verdad ética y moral. Ahora, ¿quién escribió? Proverbios 1.1 dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. La mayoría de ellos se los atribuye a Salomón, pero también se menciona a autores como Agur y Lemuel, pero la mayoría se le atribuye a Salomón, aproximadamente 900 años antes de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es la relación que tiene Proverbios con Salomón? Y acá quiero contextualizarles, en 1 Reyes 3.9, no sé si se acuerdan, Salomón fue el hijo de Bethsabé y David. Y bueno, David cuando tenía cierta edad, él tenía que delegar ese reino. Y una persona que tenía que gobernar, tenía que ser una persona que tenga realmente los lomos puestos, el pantalón bien puesto para llevar esa cara que era Israel. David había logrado demasiadas hazañas con ese pueblo, estaba en una época de clímax, en un punto muy alto, porque bueno, todos conocen lo que hizo David en ese tiempo. Entonces la persona que tenía que gobernar, tenía que ser una persona que aparte de saber liderar, aparte de saber delegar o tener verborragia, era una persona que tenía que ser sabia. Y eso fue lo que hizo Salomón, en 1 Reyes 3.9 al 12, él como una oración dice, Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó el delante del Señor que Salomón pidiese esto. O sea, Salomón le pidió al Señor, dame sabiduría, dame ese entendimiento para que yo pueda diferenciar lo bueno de lo malo. Y si hay algo que un líder debe tener es precisamente eso, diferenciar lo bueno de lo malo, porque ¿qué te vale tener carácter, tener muchas cualidades, pero no actuar sabiamente en tus decisiones? Y más adelante en el capítulo podemos ver que Dios le dio ese corazón sabio y entendido, y de ahí viene Proverbios, ¿verdad? Proverbios tiene un género literario, es un libro sapiencial, es un libro poético sapiencial, así como Job, así como Cantares, así como Eclesiastes. Y la Biblia, hermanos, como dijo el pastor, no es un libro que cayó del cielo ya de Génesis hasta Apocalipsis con todos los capítulos y versículos ordenados. No, hermanos, los libros fueron literalmente escritos con sangre, sudor y lágrima. Con sangre, sudor y lágrima llegaron a nosotros a través del tiempo, y hoy nosotros tenemos la libertad de poder acceder por pura gracia a su palabra. Tenemos la tablet, podemos tener en el celular, podemos tener en la notebook, y a veces lastimosamente no dimensionamos de cuánta riqueza encontramos en ese libro. Cada uno de los libros tiene un contexto, tiene un género literario. Por ejemplo, el Éxodo es un libro legislativo porque hay leyes, se habla de los mandamientos, podemos ver las cartas de Pablo que son epistolar, también están el género histórico, profético, y como les mencioné, Proverbios es un libro sapiencial, poético sapiencial, porque utiliza recursos literarios, recursos como la antítesis, la comparación, voy a dar algunos ejemplos después de eso, la personificación, poemas breves, chiquillaje, no mentira, chiquillaje no es, ese va a hablar más adelante Jorge, el experto ahí. Después van a ver su outfit, tremendo de su outfit, ¿no? Bueno hermanos, quiero darle una comparación, una antítesis de lo que habla Proverbios. Antítesis es contraponer dos puntos, dos puntos de vista. Proverbios 14.1, por ejemplo, dice, La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Entonces está haciendo una contraposición. ¿De cuál es la consecuencia de una mujer sabia y cuál es la consecuencia de una mujer necia? Entonces, no es que a Salomón se le ocurrió, ah, fluyó y porque suena bien voy a poner así. No, el tipo era un tipo genio, Dios le dio la sabiduría. La Biblia dice que le entregó un corazón sabio, entendido. No es que a él se le ocurrió poner eso, realmente le estaba utilizando esos recursos para que pueda llegar a nosotros de una manera incluso sapiencial, poética. Otro tipo de recurso literario que él utiliza mucho es el paralelismo sintético. ¿Qué significa esto? Que en el segundo verso de un versículo se amplía el pensamiento del primero. Por ejemplo, Proverbios 1.1 dice, Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Entonces, ¿los proverbios para qué son? Para darse a los simples y los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, está haciendo un paralelismo sintético, está utilizando un recurso literario. Entonces, cuando ustedes vayan a leer ahora proverbios, mi intención con esto es que puedan encontrar realmente la riqueza que hay. Uno dice, la Biblia es un libro para idiotas, pero para nada. Hay demasiadas riquezas, hay demasiados recursos literarios que ya fueron escritos mucho antes que otros libros. Otro tipo de recurso literario que utiliza el libro de Proverbios es la personificación. Uno de ellos, el más conocido que se encuentra en Proverbios 1.20 dice, La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Es como si le fuese a dar vida a la sabiduría, ¿verdad? Clama por las calles, alza su voz. Entonces, en este sentido, la palabra de Dios, hermanos, es tan versátil que hasta de manera poética nos enseña. Ahora bien, ¿cuál es la idea principal del libro? La idea principal del libro, quizás este es uno de los versículos más claves que se encuentran en Proverbios 1.7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esa es la idea principal del libro. ¿Qué significa eso? Que la sabiduría está en Dios, que de Dios se desprende todo. De lo que te va a ayudar a diferenciar lo bueno de lo malo. Porque podemos tener conocimiento, pero no es lo mismo tener conocimiento que tener sabiduría. Y uno dice, pero mira, hay gente que puede diferenciar lo bueno de lo malo y no cree en Dios. No es tan así, lastimosamente no es así. Justamente por eso la Biblia nos da una ley moral en cierta manera. Porque muchos tienen quizás conocimiento, pueden acceder a demasiada información e incluso algunos avances científicos puedan realizar a través de su conocimiento. Pero probablemente en su día a día, en su cotidianidad, no tendrá decisiones sabias. Hay muchos que son sabios, perdón, tienen mucho conocimiento reconocido, pero su hijo quizás no quiere saber nada de ellos. Porque no tiene esa sabiduría en las decisiones que toman día tras día. Entonces, la idea principal del libro es que la sabiduría está en Dios. Esa es la idea principal. Ahora bien, este es el último tema. ¿Cuál es la razón o el propósito de este libro? La respuesta está en Proverbios 1, 2 al 3. Dice, enseñar a la gente sabiduría, doctrina, razones prudentes, justicia, juicio y equidad. En resumen, el propósito y la razón de Proverbios es aplicar la sabiduría divina a la vida diaria y ofrecer instrucción moral. Esa es la razón de Proverbios. Aplicar la sabiduría divina a la vida diaria y ofrecer instrucción moral. Ahora bien, acá quiero hacer la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Y con esto termino. El conocimiento, hermanos queridos, no es más que la acumulación de hechos reales. El conocimiento es procesar información. Nosotros como seres humanos, todos los conceptos, todas las nociones que tenemos acerca de las circunstancias, acerca de las personas, acerca de un evento, acerca de la situación, todo está limitado en cierta manera al contexto en el que nacimos, está limitado en cierta manera al contexto en el que nos desarrollamos, al contexto en el que crecimos, está limitado también el conocimiento que tenemos en base a lo que aprendimos, no solamente en la familia, sino con los amigos, personas que influenciaron en nuestra vida. Está también limitado al idioma en que hablamos y por ende al idioma en el que escribimos y leemos. Y en una cultura en donde la lectura es pobre, lastimosamente el conocimiento solamente está limitado o las ideas, está limitado solamente al conjunto de personas que influenciaron a lo largo de nuestras vidas, ya sea para bien o para mal. Por eso si vemos a una persona que vive en una costa, en las riberas, en lugares realmente pobres, el patrón de conducta que sigue a sus padres es casi la misma. Muy pocas veces existen excepciones, por supuesto, pero quizás no tuvieron el acceso que nosotros sí y solamente pueden ver esa influencia, los conocimientos que tienen solamente a través de la influencia que generaron en sus vidas. Eso es conocimiento básicamente, es la acumulación de hechos reales. Pero la sabiduría es la habilidad, este concepto me encantó, es la habilidad de ver a la gente los eventos y las situaciones como Dios la ve. Es la habilidad de ver a la gente, a los eventos y las situaciones como Dios la ve. Eso sería básicamente un concepto de sabiduría. Entonces, cuando nosotros le vemos a un vagabundo, ya no le vamos a ver con desprecio, ya no vamos a decir, seguramente no quiso lo estudiar, seguramente no quiso lo trabajar. Ya le vamos a ver como Dios quizás le vería, con ojos de piedad, con ojos de amor. Así también sucedería con nuestros jefes, con nuestro compañero de trabajo y con todas aquellas personas que nos rodean. La sabiduría nos da ese focus, esa vocalidad de ver como realmente Dios los vería. Y la sabiduría también en este sentido nos ayuda a entender que los enemigos no son de carne y hueso. El libro de Proverbios, hermanos, en el libro de Proverbios Salomón, revela la mente de Dios en asuntos altos y sublimes, también en situaciones comunes, ordinarias y cotidianas. Y parece que ningún tema se escapó de la atención del rey Salomón. Asuntos pertenecientes a la conducta personal, relaciones sexuales, negocios, riqueza, caridad, ambición, disciplina, deudas, crianza de los hijos, carácter, alcohol, política, venganza y bondad. Esto y muchos otros temas más. Se trata en esta rica colección de dichos sabios. Proverbios 1 al 5 dice, Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El temor de Dios, hermanos, es causa y efecto en la esfera moral. Y con esto termino. Si existe un don o un regalo que Dios nunca, pero nunca te va a negar, es la sabiduría, hermanos. Así que, encontrar las perlas en este hermoso libro. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, continuamos. A mí me toca el libro de Eclesiastes. Eclesiastes, como conocen, en el contexto cristiano, muchas veces escuchamos en frase o citas del libro de Eclesiastes, como por ejemplo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. También, esta cita también es conocida entre los solteros, de que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Le preguntaba a alguien, ¿y por qué andás soltero? Todo tiene su tiempo. Y también en las bodas o en propuestas de matrimonio, la famosa frase, mejores son dos que uno. Y si te convertiste siendo adolescente y todo, seguramente ya escuchaste este versículo de Acuérdate de tu Creador en tu juventud. Todas estas citas son parte de la literatura de Eclesiastes. Eclesiastes también es parte del libro de sabiduría, sapienciales, de literatura sapiencial de la Biblia. Tiene 18 capítulos. En ellos puede encontrar poemas, diálogos y monólogos. Aunque en Eclesiastes muchas veces es descrito como existencialista, fatalista, pesimista o cínico, no es así. Eclesiastes es más bien un libro que de forma realista examina los problemas. Y las preguntas existenciales de nuestra vida. De que solamente hay un propósito y ese propósito es la eternidad de Dios. Ahora quiero pasar a la autoría. En Eclesiastes 1.1 se le identifica como el predicador, el kohelet, que en hebreo significa predicador, como dije. Alguien que reúne y convoca a una asamblea. Esto podemos ver que comparando al predicador de Eclesiastes con Salomón en Primera Reyes 4, vemos un paralelo que habían cosas similares en el predicador de Eclesiastes y Salomón. Por eso algunos eruditos dicen que fue Salomón el que escribió Eclesiastes. ¿Por qué? Porque Salomón tenía una sabiduría única, riquezas insuperables, poder y también hizo construcciones y escribía, como dijo el hermano Ariel, Proverbios. La fecha que se aproxima es en los años 970 a 930 antes de Cristo. Probablemente él escribió en los últimos años de su reinado. Ahora quiero pasar un poco, quiero pasar a Eclesiastes 1.2, si pueden leer conmigo, me acompañan con sus Biblias. Este es el versículo más conocido de Eclesiastes. Dice así, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad en el hebreo es jebel, que significa vapor o humo. Y está a lo largo de ocho, treinta y ocho veces a lo largo de todo el libro. Y describe, ¿qué? El famoso den de humo. Y describe cómo la vida sin Dios es temporal y sin propósito. Hay un sinsentido. Y más abajo pueden ver en el versículo 9, dice que es cómo correr tras el viento. Y esa palabra viento también en hebreo es jebel. Y ahora quiero poner como un ejemplo, o sea, si ustedes antes de Cristo les pregunto si nunca tuvieron ese sentimiento de que querían lograr algo en la vida, algún proyecto, algún viaje, o querían lograr algo. Y logran eso y sienten ese sentimiento de logro. Pero luego de unos días, se fuma. Y el predicador es a eso lo que quería llegar. Que la vida sin Dios y los logros que tenés sin Dios son como jebel. Que en un momento sentís el éxito, el logro, pero luego de eso se va. Y a eso llama el predicador correr tras el viento. Otro punto también que toca el predicador es en Ecclesiastes 1, 9 que dice, Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer y no hay nuevo, nada nuevo debajo del sol. Esta frase que utiliza el autor identifica la vida sin Dios, o sea, que la vida bajo el sol es el aquí y el ahora. Como vemos ahora, esta generación está metida a full en una vida existencialista y que busca solamente sus deseos. Es hedonista y secular. Y a eso llama el predicador la vida bajo el sol. ¿Y por qué esta generación necesita leer Ecclesiastes? Porque podemos ver que la vida que saca a Dios es como el jebel, es pasajera. Y para ir finalizando, debemos saber que el libro plantea preguntas. El libro Ecclesiastes hace preguntas sobre la existencia del ser humano y su fin. Y esas respuestas lo podemos encontrar solamente en Cristo. Y para eso quiero que vayan a un libro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que es Colosenses 2, los versículos 2 al 3. Colosenses 2, versículos 2 al 3. Y dice así, para que sean alertados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una vida de plena seguridad y comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los desoros y la sabiduría y el conocimiento. Si vos estás buscando un sentido a tu vida, si vos no estás encontrando respuesta en lo que te presenta este mundo secular, te puedo asegurar que la única respuesta que podemos encontrar es en Cristo, porque en Él hay eternidad. Y como estamos cantando hace rato, el único que nos puede dar de esa fuente que no te da sed jamás es Cristo. Fuera de Cristo es un correr tras el viento y nunca vas a poder alcanzar la eternidad que hay en tu corazón. Solamente se puede saciar en Cristo. Y eso es lo que quería compartir hoy. Que tremenda bendición, Ivancito. Bueno, ahora andas a correrle a tu esposa, varón. Andas, varón de Dios. El Señor está con ustedes. Tapabocas es fundamental, si no nos pueden ir al hospital. Bueno, gente, los chicos que tenían testimonios sobre proverbios, si pueden pasar, por favor. Le recibimos un aplauso también. ¿Quién va primero? Las damas, obviamente. Parito, Johanna, con toda libertad. Sin vergüenza, vale. Ahí el que va a comenzar primero, ¿sí? Porque tienen que estar bien enfocados por la cámara, con la libertad. Bueno, mi voz. Lo que estuve explicando, Ariel, acerca de proverbios en sí es de la sabiduría y el temor de Dios. Yo estuve haciendo una reflexión que era acerca de tres atributos que Dios también explica en su palabra. Y bueno, voy a hacer una breve reflexión. El temor, la relación del hombre con Dios. La relación del hombre con Dios y su temor de Dios. Proverbios 1.7 nos demuestra que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y es la base del temor de Dios. Entonces, este pasaje nos demuestra que en todo conocimiento, en toda comprensión de la vida, en toda interpretación de la misma, el temor de Dios es la parte principal, es lo principal. El temor de Dios es el fundamento y es el comienzo de toda verdad en la vida de Cristo. Sin un solemne temor, sin una reverencia a Dios, no hay una teoría que avale nuestra explicación a lo que es el temor de Dios realmente. La relación del hombre con Dios y su justicia. Proverbios 10.23 menciona. Creo que tengo un versículo. Voy a estar leyendo, ¿sí? Proverbios 10.23 ¿Qué hice? Proverbios 10.23 Este pasaje es para que el hombre entienda, sin descartar los atributos de Dios, de santidad y justicia, que esta condición en el Señor es una condición que experimenta realmente su justicia, es su naturaleza. Es un atributo de Dios. Proverbios 1.7 menciona. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El hecho fundamental de este pasaje, entonces, es que en todo conocimiento, en toda comprensión de la vida, en toda interpretación de la misma, el temor de Jehová es lo principal, es la parte principal. El temor del Señor es el comienzo y es el fundamento de toda verdad en la vida de Cristo. Sin un solemne temor y reverencia a Dios no hay una excusa que avale las virtudes más resplandecientes que hay en Él. La relación del hombre con Dios y su justicia. Proverbios 10.25 menciona. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos tienen un cimiento eterno. Es un versículo para que el hombre entienda, sin descartar los atributos de Dios, de justicia y santidad, que esta reacción en Dios es inevitable e invariable de la perfectísima justicia de Dios frente al pecado y frente a la maldad. Dios aborrece el pecado y aborrece la maldad. Dios manifiesta su amor, su justicia y todos sus atributos nos desmuestra que esto nos hace estar firmes realmente delante de Dios en un cimiento eterno. Por lo tanto, su justicia se derrama de los cielos a todo hombre. Luego dice, la relación del hombre con Dios y su obediencia. Proverbios 6.23 menciona. Esta parte de la Escritura hace una demanda a la obediencia del creyente y a la fidelidad de Dios. La obediencia está en el vivir una vida de devoción, de total sumisión y obediencia a Dios. Dios hace que el creyente busque la obediencia con la ayuda del Espíritu Santo y con la fuerza del Espíritu Santo. Como hijos de Dios, necesitamos percibir la obediencia hasta el final, indicando que la obediencia en todo aspecto es el requerimiento divino. Gracias, Lucas. Mi nombre es Joana Quino y voy a estar dando un breve resumen de lo que fue para mí el libro de Proverbios. Bueno, leer Proverbios nos da muchas ideas o más bien instrucciones de cómo vivir una vida que honra a Dios, utilizando todo lo que tenemos a nuestra disposición, nuestro tiempo, nuestros recursos de una forma sabia. Nos brinda orientación de cómo ser diligentes y de cómo poner en práctica la sabiduría en todas las áreas donde nos toca desenvolvernos. La familia, el matrimonio, la comunidad, el trabajo, etc. Y con respecto a eso, me llevó a analizar un poco que actualmente vivimos en un tiempo en donde la superficialidad sobreabunda, nos lleva de un lado al otro sin pensarlo demasiado y sin lograr absolutamente nada. Y creo que Proverbios nos ayuda a apuntar, a invertir y enfocar nuestras decisiones en cosas que tengan un impacto eterno. Y también recordar que como seres humanos somos vulnerables y olvidadizos. A cada momento desviamos nuestra mirada del verdadero enfoque que es Cristo. Y como bien habla Proverbios, de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y necesitamos recalibrar nuestro corazón constantemente para no extraviarnos mientras corremos la carrera de la fe. Y quiero cerrar con un versículo que es uno de mis favoritos del libro de Proverbios, que dice Que nunca te abandonen el amor y la verdad. La analogía de llevar alrededor del cuello significa que recordemos la verdad en todas las circunstancias, en todo tiempo. Y escribir en el libro en nuestro corazón significa que esté arraigado e impregnado en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y que eso fluya en la toma de buenas decisiones como habla Proverbios. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Amparo. Y le voy a hablar lo que es un poquito de las relaciones del hombre con otros. Me voy a acomodar. Bueno, Dios en su palabra nos da herramientas para poder tener una buena vida con las personas que nos rodean. Ya sean los amigos, cómo ser como padres, cómo ser como madres, cómo ser como hijos, cómo encarar a los hijos y muchísimas cosas más. Quiero resaltar uno de los pedidos que hace Dios en Proverbios 3 del 3 al 4 también, lo que había mencionado Yoa. Y voy a repetir. Dice Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Bueno, la misericordia se ve reflejada en nuestro carácter cuando realmente elegimos tratar a otros con amabilidad y empatía. Ser una persona de confianza, que realmente digna de confianza, que hable en verdad, que hable con sus hechos, con verdad, hace que realmente hable de nosotros que vivimos en verdad. Y realmente pido a Dios que nos ayude que todo esto, que su sabiduría sea parte de nuestra identidad, para que los otros lo reconozcan y también al mismo tiempo que Dios sea glorificado por nuestra vida. Muchas veces lo vemos como algo difícil de alcanzar, pero tenemos que estar tranquilos, porque Dios nos dice en su palabra, en Proverbios 1.4, que sus consejos darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento. Gloria a Dios por eso, realmente. Seamos personas valientes, que hablen con verdad, que podamos estar alentando y animemos a los otros, que las personas puedan encontrar en nosotros un lugar, puedan acudir a nosotros cuando se sientan desanimados o cuando inclusive estén en sus etapas de gozos. Tratemos de ser buenos amigos, buenos compañeros, buenos padres, que realmente podamos ayudar a las personas a permanecer de pie en todo momento, que seamos personas que podamos brindar aliento y también una compañía para el otro. Pidamos a Dios que transforme nuestro corazón todos los días para poder tener relaciones sanas, lejos del egoísmo, de las mentiras y también de las apariencias. Bueno, si Dios dice en su palabra que podemos hacerlo, así será. Y realmente cualquiera tiene acceso y puede relacionarse con su sabiduría. Y gracias a que Dios permite diversas situaciones en nuestro día a día, nosotros podemos poner en práctica esa sabiduría. Y también poder desarrollar todas esas habilidades que Dios nos enseña en su palabra. Bueno, nada más de eso quería acotar, hermanos. Bueno, gente, a mí me toca Cantares, parece una exposición de colegio, a mí me toca tal tema. Y la verdad es que Cantares fue una bendición para mí, ya les digo en serio. Habré leído el libro algunas cuantas veces, pero nunca con la profundidad de vida. Y ahora gracias a Biblia 365 podemos hacer un estudio profundo. Hice un estudio profundo para poder presentarles algo a ustedes y me bendijo bastante. Es un tema importante. Quiero aclarar, como todos sabrán, si es que leyeron Cantares van a tener una leve idea de cuál es el tema, cuál es el argumento. Y bueno, les digo desde ya que yo no estoy casado. Y voy a hablar de estos temas. Pero tienen que saber que la sola Escritura nos enseña que la palabra expuesta es autoridad en sí misma. Mi experiencia no le puede añadir más autoridad a la Biblia y mi experiencia no le puede restar autoridad a la Biblia. Por lo tanto, si la palabra es expuesta adecuadamente, entonces ustedes, solteros o casados, pueden recibir esa palabra y también va a ser de bendición para ustedes. De hecho, la mayoría de teólogos está de acuerdo de que Cantares fue escrito para personas solteras. Así como Esclesiastes fue escrito para personas, para jóvenes sin experiencia. También Proverbios. Entonces, creo que el Señor quiere enseñarnos mucho en cuanto a esto. El nombre Cantares es interesante porque en sus Biblias seguramente, en algunas versiones al menos, aparece Cantares. Pero el nombre más adecuado es Cantar de los Cantares. Porque la intención del nombre es exaltar el contenido que tiene. Y, por ejemplo, cuando vemos en el Nuevo Testamento que Jesús no solamente es Señor, sino que Él es Señor de señores. Es decir, Él es superior en cuanto a dominio. Por lo tanto, el nombre Cantar de los Cantares, un poema bastante elevado, da la idea de que posiblemente Salomón escribió muchos poemas y este es el mejor. Así que Proverbios, Ariel quedó atrás. Este es el mejor. Entonces, ¿qué nos enseña Cantar de los Cantares? ¿Cuál es el tema del libro? Bueno, Cantares habla de lo que acá subculturalmente conocemos como chiquillaje, cortejo. Habla de eso. Tiene una parte donde se enfoca en el cortejo. Hay una enseñanza allí. También habla del matrimonio. Ese es el fin del cortejo. Habla de la intimidad en todos los sentidos. Si ustedes leyeron Cantar y le leyeron de por ahí a Pablo Nerudana, puede hacer una interesante comparación. Se parecen un poco. Habla de la intimidad, pero en todos los sentidos. También habla del proceso matrimonial. Eso es muy interesante. Habla de un matrimonio que tiene sus altos y bajos. Tienen sus problemas y ellos superan esos problemas. Y finaliza con un versículo tremendo, una frase fantástica que habla acerca de la base de este amor que está siendo descrito en el libro de Cantares. Ahora bien, yo he escuchado por ahí, de repente a los pastores se le critica mucho a Rebeca, al pastor Fede, que se enfatiza mucho sobre el tema del cortejo. Parece que los pastores están presionando mucho a los muchachos para que se casen. Es entendible, pero yo les quiero dar tres razones de por qué enfatizar en el matrimonio y hablar de estos temas desde la perspectiva de Dios es muy importante. No solamente es importante si lo ves bien, sino que también es fundamental. ¿Cuáles son esos tres aspectos? Número uno, este tema dice mucho de tu devoción cristiana. La visión que vos tengas del cortejo y del matrimonio dice mucho de cuál es la cosmovisión cristiana que vos tenés. Les doy un ejemplo. Mateo capítulo 22, 37, Jesús habla del más importante mandamiento. Dice, el primero es amar a Dios por sobre todas las cosas, ustedes conocen. El segundo es igual a este, dice Jesús. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sella el versículo diciendo de esto depende la ley y los profetas. En pocas palabras, la devoción que vos le tenés a Dios se ve reflejada en el amor que vos le tenés a tu prójimo. Y cuánto más la persona que va a ser tu esposa o tu esposa no va a vivir esa praxis de tu vida cristiana. Así que si vos decís que el amás a Dios y no tenés un buen trato con la persona que está a tu lado, que es la representación fiel de tu prójimo, entonces hay un problema con tu cosmovisión cristiana. Primera de Juan capítulo 40, versículo 4, perdón, versículo 20, dice, ¿Qué sentido tiene decir que le amamos a Dios que no vemos cuando aborrecemos a nuestro hermano que sí vemos? Por lo tanto, tanto para Mateo, desde la perspectiva de Jesús mismo, así como para el apóstol Juan, no existe una lógica en que vos digas que tenés una devoción cristiana sana y no tengas un buen trato con tu pareja. Importante, este aspecto de tu vida cristiana dice mucho de tu cristianismo. Número 2, a Dios le importa mucho la decisión que vas a tomar en cuanto a esto. Esto no es un tema secundario para Dios. Desde el Génesis, el Señor estableció y diseñó una relación monógama, dos personas que se aman para poblar la tierra, que se forme una familia fuerte y de ahí a su vez se formen pueblos fuertes. Es importante, de hecho, Cantares que habla de esto es un libro inspirado por el Espíritu Santo que está dedicado específicamente para estos temas. Eso te tiene que decir que es importante para Dios. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios, Corintios, el mismo Jesús enseña sobre el matrimonio y el trato que vos tenés que tener con la persona con la que te querés casar o con tu esposa, en caso de que estés casado o con tu esposo. Y por último, de por qué creemos que esto es importante, es porque el matrimonio o el amor entre un hombre y una mujer es la analogía perfecta que el Señor en su infinita sabiduría escogió para hablarnos de lo más espectacular de toda la Escritura que es el Evangelio. Por eso, en Efesios capítulo 5, versículo 32 dice, Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Luego dice Pablo, grande es este misterio, pero yo lo digo respecto a Cristo y la Iglesia. Es decir, el Señor ve reflejado en el matrimonio de tu vida cristiana el Evangelio. Si vos vivís el Evangelio y el Señor compara el Evangelio con esa parte de tu vida, entonces ustedes están notando la importancia que tiene esto para Dios. Entonces tienen los tres aspectos. Número uno, esto dice mucho sobre tu espiritualidad. Número dos, a Dios le importa esta parte de tu vida. Y número tres, nos habla del Evangelio que es el núcleo más importante de toda la Escritura. Ahora bien, si vos agarrás y lees Cantares, te vas a topar con muchos problemas realmente a simple vista. Uno vas a saber cómo interpretar. De por ahí te puede sonar un poco chocante las palabras o contextos eróticos que podría tener. Y de hecho, causó muchos problemas a lo largo de la historia de la Iglesia. Los teólogos no sabían cómo interpretar Cantares. Por lo tanto, el mundo vio nacer al método de interpretación alegórica. En aquel entonces, en la época medieval aproximadamente, había muchísima perversión sexual y eso provocó que la Iglesia vea la sexualidad como un tabú. Entonces dijeron, bueno, Dios realmente no puede estar hablando de esto. Encantaríamos tener que alegorizar. Entonces ellos se pasaban diciendo, no, acá no habla tanto de la relación matrimonial ni nada por el estilo. Yo creo que acá habla de la relación de Dios, si desvaluamos el antiguo pacto con Israel, o bien de la relación de Jesús con la Iglesia. Pero no, no se puede estar refiriendo a eso. Más adelante, nace la interpretación literal, que se va al otro extremo. La interpretación alegórica es un extremo. La interpretación literal se va al otro extremo y dice, bueno, evidentemente acá no vemos nada que nos enseñe acerca de Dios. Esto es literalmente un poema romántico, erótico, secular. Pero la interpretación que ahora los teólogos, ya viendo todo el macro y aprendiendo y sacando lo mejor de todas las escuelas, están diseñando la interpretación analógica que toma lo mejor de las dos anteriores. Ellos dicen, sí, nos enseña sobre Cristo y la Iglesia, pero de forma analógica. Es decir, es un ejemplo no alegórico. Sí, vamos a tomar literalmente. El Señor está hablando del cortejo, del matrimonio, del pacto matrimonial. Y eso a su vez nos enseña cuál es la relación que Dios tiene para con su pueblo en el antiguo pacto y en el nuevo pacto con la Iglesia. Ok, ¿y cuál es el argumento del libro? Si vos leíste Cantares, espero que hayan leído Cantares. Ustedes van a notar que hay dos protagonistas. Hay una relación entre Salomón y la Zulamita. El libro cubre prácticamente las etapas del cortejo en los primeros capítulos. La boda, que tiene un paréntesis muy bello. Y después el matrimonio, el proceso matrimonial, los altos y bajos. Y después culmina con un sello donde habla de cuál es la base de este amor. Un teólogo dice lo siguiente, y así resume todo el libro de Cantares. Salomón tiene una viña al norte de Jerusalén. Él alquiló esa viña a unos inquilinos. Los inquilinos eran una madre, sus dos hijos y la hermana menor, la Zulamita. Ella, la Zulamita, tenía una belleza natural. Pero debido a su duro trabajo en la viña, no tenía tiempo para cuidar su apariencia personal. Un día Salomón llega a la viña de incógnito haciéndose pasar por un pastor. La Zulamita, de hecho, pensaba que era solamente un pastor. Y de repente, decididamente, él se empezó a interesar en ella. Inmediatamente empezó a ganar su corazón, a procurar ganar su corazón, hablándole con ternura. Posteriormente, él la deja por un tiempo con la promesa de regresar por ella hasta el día en que lo hace con todo su esplendor para casarse con ella. La relación después tiene sus altas y bajas. Pero el poder, número uno, y el pacto de Dios, número dos, la mantiene viva. Ese es el mensaje que vas a encontrar en Cantares, pero en un lenguaje muy poético. Los piropos en Cantares son muy densos, hermanos. No lo practiquen con las hermanas, por favor. Por ejemplo, dice, yo te veo a vos, veo tu olor y me recuerda a mi ganado. Le decís, imagínate, le decís eso a una hermana. No, úsenlos de ahora. Yo no sé, Rebeca, ¿qué te puedo decir? Lo manejo, tengo que googlear. Ok, ¿cuáles son los principios y las enseñanzas? Hay algunos, pero no quiero decir acá. Hay algunos principios y enseñanzas que podemos sacar de Cantares. Y esto es muy importante, y esto es lo más importante de Cantares. Y va a ser una enseñanza para ustedes, queridos hermanos. Lean, en serio les digo, lean con estas instrucciones y van a ver cómo va a ser de bendición para ustedes. Lo primero, el inicio, capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 5, habla del cortejo. ¿Vos le querés cortejar a alguien, hermano? Acá tenés muchos principios muy interesantes. El principio que los teólogos extraen del cortejo de los primeros capítulos habla del amor que se basa en la promesa. Si querés cambiar la palabra, el amor que se basa en el compromiso. No es recreativo, es un compromiso. Hay palabra. También vemos que el trabajo del varón, la exhortación a los varones, es el de afirmar a su amada. Por ejemplo, nosotros vemos que la sulamita en el capítulo 1, versículo 9, 10, versículo 15, dice, por favor, no se fijen que soy morena porque el sol me ha dañado, yo trabajo mucho. Ella tenía complejos por su apariencia personal. Pero si ustedes ven después lo que le dice Salomón, como sola más hermosa entre todas las mujeres y ya conocen ahí todo el piropo, la afirma con sus palabras. Como dice el pastor Federico, él le asigna el valor que ella debe tener. Y después ella reacciona a su cortejo. Hermanas, no le dejan visto, ¿eh? Atención. Reacciona a sus cortejos y le dice, sustentame con tus palabras. Estoy enferma de amor. En pocas palabras ya no veo la hora de estar contigo. Está un poco intenso, pero es poético, hermanas. Tampoco tienen que ser intensas, pero reacciona. Reacciona al cortejo. En segundo lugar, y tiene que ver con este primero, ustedes van a notar que todo el libro es una expresión constante de amor. Un amor que se demuestra desde el cortejo y en todas las etapas posteriores. En todo el libro ustedes van a ver elogios de bendición. Todo el tiempo se están dando bendición, se están dando palabras de bendición. Yo estaba viendo estadísticas de por qué los matrimonios tienen tantos problemas y siempre hay una palabra maldicha, siempre algo que se dijo pudrió todo. Es increíble. Pero Dios nos enseña la importancia de hablar bien, de comunicarse bien. De hecho, la intimidad, dicen los teólogos que se observa acá, es la sexual en el matrimonio, pero en todo cubre la buena comunicación, la bendición y la expresión pura y santa de amor. Los teólogos liberales, y esto es muy importante, y esto es algo, una exhortación, no se enojen conmigo, yo no conozco el caso de ustedes, no sé en qué andan, etc. Eso, vamos a sacar de aquí. Dicen los teólogos liberales que se sienten sorprendidos, porque los teólogos liberales no creen que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, no creen que hay una línea roja que une toda la historia de la redención, no creen que Cristo es el mensaje principal, pero a ellos les sorprende el hecho de que Salomón haya practicado la poligamia, pero en Cantares se observe una relación monógama. Ellos no saben explicar eso. ¿Saben por qué? Porque fue inspirado por el Espíritu Santo, y el Señor está mostrando a esta generación perversa, no sexual, en las reuniones, uniones recreativas, de que el amor monógamo diseñado en el Edén es lo que Él quiere restaurar en este tiempo a través del poder de su Evangelio. Por eso los teólogos liberales no saben qué hacer, pero nosotros que creemos en Dios y en el Espíritu Santo entendemos muy bien por qué se habla de una fidelidad y una relación monógama. Por más de que Salomón haya sido perverso, el Espíritu Santo le estaba inspirando para establecer el verdadero diseño nuevamente. Número tres, y con esto termino, Cantar de los Cantares, todo el romance que hubo ahí, no es onda, a ver, 93% de pasión de gavilanes y 7% de pacto. No, Cantares desde el comienzo hasta el fin está bañado con el temor de Dios, con el pacto de Dios. Cada vez que menciona hijas de Jerusalén, los conjuro por Jehová, vos sos como el templo de mi Dios, el amor, el fuego que tantos hablan, dicen los seculares, para que el matrimonio no se destruya, tienen que mantener viva la llama de ustedes. En realidad para la Escritura es el fuego de Dios, el fuego de su poder, el fuego de su pacto, de su obediencia, eso es lo que mantienen las relaciones. Cantares está bañado con los mandamientos morales de Dios, y si nosotros comparamos eso con el mundo actual, hermanos, tenemos que abocarnos a este libro, para que renueve nuestra mente. Ustedes si ven la revolución sexual que hay ahora, donde el sexo es idolatrado, todo es válido, las uniones recreativas, donde no hay compromiso, no hay un pacto, no hay un seguimiento de los mandamientos morales de Dios, no hay iglesia, no hay evangelio, y nosotros vemos lo que está pasando en el mundo afuera. Pero en este mundo perverso, el Señor mandó este libro, inspirado por el Espíritu Santo, para darnos el verdadero diseño. Y termina Cantares en el último capítulo, y dice, tan fuerte como la muerte es el amor, duro como el sebo en los celos, y las muchas aguas podrán apagar el amor. Es este fuego, del cual yo le estoy hablando, dice Salomón, es fuego de Dios. Si los hombres dieran todos los bienes que poseen por este amor, de cierto lo despreciaría. ¿Por qué? Porque se basa en Dios. Ya saben, hermanos. Amén. Acá pueden acercarse a Rafa y a Repti, por favor, los que no son parte de Biblia 365, súmense, hermanos. Estamos aprendiendo de la Biblia, estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Tal vez tenés cinco años, seis años de creyente, y nunca estuviste leyendo la Biblia, así como lo estás haciendo ahora, o aprendiendo de esta manera. Amén. Bueno, hermanos, sábado que viene nos vemos. Dios mediante, sigan guardándose, sigan usando tapabocas, distanciamiento social, los que pueden vacunarse, obviamente, aplíquenle, mis hermanos queridos. Y bueno, estamos en el camino del Señor, sigamos orando unos por otros. Les pido y les ruego encarecidamente que oren por nuestro querido hermano Diego Enciso, un hermano muy amado en la congregación. Ya le habrán visto quitar fotos, es el muchacho Bebarba, Morochito, que quitaba las fotos acá, que trabajaba con el Departamento de Comunicación. Él tuvo un ACV y tiene tres hijos pequeñitos, así que esperemos que Dios nos conceda que Él siga estando con nosotros en este tiempo y necesitamos oraciones. También hay una persona que quiero que oren por Él, que es el tío de nuestro querido Samuel, que es Norberto, yo también un amigo de nuestra familia, así que le pido que se acuerden también de Él en sus oraciones. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por cada uno de nosotros, tus hijos a quienes tú escogiste, llamaste, ungiste, acuerpaste, bendijiste, limpiaste, Señor. Y queremos seguir en este camino maravilloso y como hoy hemos aprendido en Eclesiastes a que podamos cortejarnos con pureza, nos enseñaste en Proverbios que en todas las áreas de la vida debemos adquirir sabiduría y también en Eclesiastes que el motivo de nuestra vida es Cristo y en Cristo encontramos todas las respuestas, Señor. Te damos gracias en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, hermanos queridos. Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga, gloria a Dios.